Y hablando de alegrías y de acontecimientos, señores, hoy pues celebramos 70 años de aniversario que la República Dominicana pues se comenzó a hacer televisión, se comenzó pues esos medios a revolucionar en la República Dominicana y hoy queremos pues celebrarlo de una manera pues bastante, bastante alegre porque gracias a esto muchos acontecimientos se han llevado a cabo, muchas personas han podido pues servir de voz a través de estas distintas plataformas. Y es que este acontecimiento se convirtió en el país pues en la tercera nación de América Latina en tener un medio masivo de comunicación que posteriormente revolucionó al mundo. Solo detrás está México y Cuba, llegó a las 12 del mediodía un primero de agosto de 1952 y el primer programa de proyectarse fue Romance Campesino, una producción del cuadro de comedias de la voz dominicana. La señal que se emitió a través del Canal 4 de la hoy Corporación Estatal de Radios y Televisión pues proyectó las actuaciones, los protagonistas de la serie cómica Romance Campesino que tuvo como protagonistas a los personajes como Felipa y Marcario. Pues encarnaron como la actriz de Toña Colón y el actor Luis Mercedes Michez. Se utilizó pues un transmisor de TT5A, bueno esto es una potencia de video de 2.5 en audio, de una forma en la República Dominicana pues se convirtió en el tercer país de América Latina pues en tener una televisión de calidad. Los equipos utilizados de la marca RCA comprobados bajo la firma y también pues en la compra de las representaciones del señor José Arímides Trujillo Molina. En el 1953 se cambió el nombre de la voz del Yuna por el Palacio Radio Televisor, la voz dominicana desde en donde se realizan las transmisiones por radio y televisión. O sea señores desde ese entonces pues se marcó un antes y un después en la República Dominicana porque si bien es cierto siempre es importante tener un medio de comunicación y más este que es uno de los más antiguos. Independientemente digan bueno la tecnología viene a revolucionar pero como quiera es un medio que hace falta que siempre se va a tener pendiente y que son de los más tradicionales y es por ello que hoy pues queremos celebrarlo y también pues darle la importancia y el respeto que se merece a todo aquel que tiene este instrumento en manos señores. Pues porque no es nada fácil usted pues pararse enfrente de una cámara llevar las informaciones ya sea un ámbito pues el periodismo ya sea un ámbito de entretenimiento o más si es por ello que hemos preparado un reportaje para todos ustedes así que veamos. Primero, agosto, mil novecientos cincuenta y dos. La voz dominicana. De campesinos. Un momento de buen humor criollo con los simpáticos personajes. ¡Vaya moñito! ¡Ay, qué coja! Este día primero, celebra con nosotros los setenta años de la televisión dominicana. Con una programación especial de estas siete décadas. ¿Y qué ha pensado aquí? Bueno, yo no sé, yo no sé. Yo traigo estas amparadoras. Y a las ocho. Sé parte de nuestra gran celebración. La televisión nació aquí. Definitivamente. Yo digo que en otros países, ok, la televisión tiene calidad, pero nosotros aquí yo diría que somos como los pioneros porque siempre tienen esas grandes... ¿Qué fue, Flaco? Todo bien. De esas grandes televisoras siempre tienen un teleprompter acá. Sin embargo, acá los verdaderos talentos de la comunicación, créame señores, que sacan desde abajo y de verdad de la calidad que hace la televisión dominicana. Mi respeto para todo aquel, pues que se levanta día tras día para llevar las informaciones y para siempre hacerlo con mucho entusiasmo y mucha alegría para llevar las mejores informaciones hacia sus hogares. Gracias.